Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de youtube a un nuevo video de trofeo para ti Estamos con Quidditch Germany, muchísimas gracias a Tgames por la que, bueno ya sabéis Quidditch Germany, juego de preguntas, verdadero o falso, con la X y el círculo, en este caso Alemania Es el país de las preguntas, vamos a empezar en el segundo 20 a spamear, estamos en la versión normal Así que habrá trofeos repartidos entre bronce, plata y oro, un poquito repartido Ya sabéis que ahora estamos con los juegos de Tgames más enfocados a los Quidditch, a los de las preguntas Y que raramente creo que vayamos a ver ahora ya un poco más The Jumping, creo que ya no vamos a ver muchos The Jumping Me da bien la sensación, o al menos no demasiados Y sin embargo va a proliferar más este estilo de juegos, de los de preguntas, los Quidditch y todas estas cosas El pasado, pues bueno, hay países en el mundo, pues bastantes Como va a poder hacer un montón de juegos de preguntas de, en fin De miles de países, la verdad, hay muchísimos, por lo menos cientos seguro Seguimos ahí spameando un poquito y ya vamos a llegar al minutito Ahí tenéis, Quizmaster Germany Pues nada, un minuto en esto de las preguntas sobre Alemania Ya sabéis, versión normal, por lo tanto Tiene un poquito de todo este Quizmaster Germany, un 97,5% Y Platino 854 para nosotros 854 y nada Nos vemos en un próximo video directo, lo que se lo paséis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos por delante Nos ponemos hasta un momentito, chao Adiós Sed buenos, nos vemos, seguiremos con más Chao